buena gente que estamos con un nuevo vídeo para el canal bueno le volvemos a traer bnb minor porque yo ya voy muy bien muy muy bien está yendo muy bien como bnb minor el pulso sigue creciendo tienen que saber que estas inversiones son ponzi tiene que traer más gente para que esto subsista por eso hay que saber cuándo entrar cuando salirse y la página está funcionando hace mucho el punto de recompensa sigue creciendo yo voy remitiendo un poquito voy sacando un poquito para recuperar inversión así que les voy a mostrar cómo no está yendo por acá venimos acá sin ningún tipo de problema seguro también acá 4783 bnb sigue subiendo acá acá tengo el contrato lo voy a recargar 4.784 y un millón 57 mil dólares esto con el dólar a 220 esto puede estar mucho más alto en dólares pero eso no nos importa en bnb como vamos recuperando nuestra inversión en bnb yo por lo menos confío en bnb tengo bnb en mi cartera así como pueden ver acá le voy a mostrar ahí tengo 0.87 bnb ahora voy a ir a mi primer día y acá tenemos 2 con 44 ahora voy directamente a mi primer vídeo de youtube sobre esto que fue hace 13 días ya hace casi dos semanas vamos bastante bien y como podemos ver el punto tenía 2.725 ahora tiene 4.700 ya hoy se me subió subió 2000 bnb más desde que hice ese primer vídeo si hay otros contenidos que hicieron cuando tenía 1800 mucho más abajo yo entré después pero la verdad viene muy muy bien les voy a mostrar bueno ya creo que todos sabemos esto si estás en 449 días sí pero bueno vos tenés que ir haciendo reinversión porque si sacas todo el tiempo se te va bajando tu vez tu tbl yo tengo 2 con 44 bnb y acá ya saqué 0 con 87 yo me mandé desde balance a mi meta más 17 entonces le podemos restar acá voy a parar calculadora le podemos estar acá que es 0 con 67 para ver cómo van bien como las ganancias yo en el stake puse 1,25 entonces hacemos 2,44 que es lo que está acá menos 1,5 no nos queda 0 con 94 más 0 con 67 de profit ya hoy sacando 1,61 bnb no sacando del todo porque bueno hay algo que lo reinvertí y lo tengo acá adentro pero bueno sacar de profito ya no recuperé ni mi inversión no pero ya iríamos 1 por 2 ya iríamos 1 por 2 en este caso pero no lo retiré entonces cuando vas retirando se te va sacando comisión el tbl va bajando y cosas por el estilo por eso hay varios días que tienes que invertir después si quieres sacar ganancias acá y todo esto está en 4 mil 499 así 440 449 días que está funcionando esta página de hecho estuve viendo en otros en otros foros y demás que esto en el boom de los plain twerk llegó a tener 9.000 bnb es una total locura una total locura así que yo todos los días estoy viendo esto todos los días voy si va subiendo bajando yo quiero recuperar mi inversión todavía tengo 0 con 87 acá que si bueno serían 0 pone de neto saque 0 67 de la página entonces me quedaría vamos a la cuenta para que quede exacto 1,5 menos 0 con 67 me quedan para retirar 0 con 83 bnb es quiero por lo menos quiero recuperar mi inversión que hice un bnb y medio el bnb está más caro sí pero bueno no importa el bnb lo voy a mandar a mi wallet lo voy a jodear pero va bastante bien va funcionando va creciendo el pool esto hay que tenerlo mucho en cuenta yo lo veo todos los días todos los días miro el poder con besos pero mira todo el tiempo está dando gente es increíble todas estas son entradas de gente una locura una locura pero yo todo el día lo tengo el ojito ahí mirando todos los días miro capaz si un fin de me voy no estoy vengo y capaz a veces vuelvo y tengo que sacar 0 con 2 veces el fin de me pasó eso volvió hoy creo y tiene que sacar 0 con 2 veces porque no había por varios días no había sacado nada y tenía que o reinvertir 0 con 2 veces o retirarlos pero no creo que los retiros que varios de hiciste de vuelta 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 por eso tengo 2 con 44 no todo interés compuesto pero bueno esto es de lo más alto riesgo así que hay que tener el ojito y hirviendo hirviendo sin invertir si sacas a hacer tu propieta de estrategia para que no te baje mucho el tbl y cosas por el estilo para que las comisiones no te hay me fui bueno principalmente sería eso bueno como saben me estoy por lugar dentro de poquito así que van a volver los streams en twitter dentro de poco así que si me quiere empezar a seguir voy a empezar a estimar a la noche seguramente grabó grabó un vídeo para youtube y después prendo y después estaremos 40 minutos una hora una hora y media más dos horas algún día tengo muchas ganas de streamer así que nada dale like del vídeo primero no te cuesta nada suscríbete al canal y cualquier recomendación o cualquier algo algo que me haya equivocado o cheluro creo que hagas un vídeo de la cosa me lo hace en los comentarios así que nada espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo